Hola que tal amigos de historias perronas, en esta ocasión les traigo una historia un tanto chusca, divertida y bastante corta pero que se me hizo curiosa compartírsela con todos ustedes. Les comento, este perro estaba tan preocupado por su mejor amigo un oso de peluche que estaba siendo lavado que nunca se separó de él, seguramente pensó que debía apoyarlo en ese momento y más sabemos que hay algunos perritos que no les gusta para nada el baño pero bueno, vamos a conocer esta historia. Haps es un perro adorable que ama su osito de peluche, un gran juguete que originalmente pertenecía a su dueña Jacqueline Stay pero Haps se lo quedó para él cuando era apenas un cachorro que acababa de unirse a su familia tres años atrás. Desde entonces él y su juguete son inseparables y pues seguramente al ver la carita de este cachorro pues seguramente nadie dudó en dejarle ese osito, ¿están de acuerdo conmigo? Sin embargo pues bueno Jacqueline dijo a Tedodo, Haps siempre ha sido inseparable del oso, le gusta traer el oso por toda la casa, si lo levantas él te seguirá hasta que lo devuelvas, sin embargo hace algún tiempo algo se interpuso entre él y este osito, resulta que el juguete necesitaba ya ser lavado urgentemente, estaba muy sucio pero a lo largo del baño del oso Haps nunca se fue de su lado como pueden ver en estas imágenes y bueno ella dijo, nunca lo he visto hacer eso por nada en el lavado aparte de su oso, fue muy gracioso cuando me di cuenta de que estaba sentado allí durante todo el ciclo y no se movía por nada. Afortunadamente no pasó mucho tiempo antes de que todo estuviera bien pues Haps y su osito de peluche se reunieron nuevamente, pero la experiencia de miedo parecía persistir en el subconsciente del perro. Más tarde después de la medianoche pues aparentemente Haps se despertó de una pesadilla en la que su oso todavía estaba en peligro, eso es lo que se imagina y bueno Jacqueline menciona, escuché a Haps rascarse en la puerta de la secadora, cuando entré allí él estaba buscando a su oso en la lavandería, el juguete estaba sano y salvo hay que mencionarlo, todo limpio, muy bien presentable, ya en la cama que comparte con Haps pero sin embargo este perrito tal vez no se percató, se le olvidó y fue a buscarlo nuevamente. Ella menciona, lo acompañé por las escaleras y le mostré dónde estaba su oso, dónde continúa acostado junto a éste. Después de eso Haps durmió profundamente por supuesto, ya sin ningún tipo de preocupación sabiendo que estaba sano, salvo y limpio junto a él. Déjame saber tus impresiones, qué opinas acerca de este perrito y de su oso favorito, déjame tus comentarios aquí abajo y bueno también recuerda suscribirte, si es que aún no lo haces a este día mis otros dos canales, da like por favor y comparte si te gusta este tipo de historias para que bueno pueda seguir trayendo más historias como éstas a estos canales. Muchísimas gracias, nos escuchamos en la siguiente historia.